Parceros, buenas buenas, otro tuneo más, estamos con la Bapit Tropitroc, aquí ya sabemos mi amigo Matriz, ya la tiene tuñada, vamos a ver, la tiene así, yo la voy a tener de otra manera, a mí me encanta esta camioneta desde los videojuegos de computador, de Atari, de Nintendo, yo sé que los de mi época sí saben a qué me refiero, a qué me refiero yo con esto, o sea, esta camioneta era única para saltos, no, 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 Cavernicola tampoco, o sea, de verdad, o sea, esta camioneta para saltos, incluso todavía la utilizan en saltos en Estados Unidos en competencia, de todo terreno, o sea, siempre la utilizan. Bueno, vamos a ver, no, bomba, ya le iba a poner, es que bomba a esto. Sí, sí, yo le voy a poner una bomba, porque me la pongo, y ya quiero, le reviento la bomba. Bueno, a ver el diseño del Leo, pues obviamente por todos lados, el color lo escogemos ahorita, es mi costumbre, pintura del diseño, esta va esta, esta con las llamas, esta va esta, y esta va esta que no tiene nada, que habrá que ver cómo la dejamos primero. Primero vamos a escoger el color de fondo, así, tal cual lo hicimos con la otra, y después miramos con la sesión pública, que alguien que me roba el carro, que se vaya, boom. Uff, uff. Uff. Que me llame de más macabros. Sí, 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 mucho mucho. A que se hable para nomáticos, pues, este tipo de carros, la verdad, los voy a colocar antibalas, porque por supuesto, tengo que colocar antibalas, pero no le voy a hacer ninguna otra modificación, no la voy a modificar los rines. Porque hay algún hito a ustedes que les encanta pensarían. Sí, hay algo que les encanta. Sí, 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 ¿escucharon qué dijo Matrix? Bueno, aquí ya tenemos en esto, vamos a escoger el, la pintura, vamos a ver. Ah, no, la pintura es muy bacana. ¿Qué pasa si le pongo a esta, un, es que no sé si mate, la otra ya la dejé mate, esta la quiero dejar metálica, pero, un metalizadito sabroso. No. No. Usted no sabe cómo, cómo sabe la vida real. Así que no puedo decir que sabroso. Bueno, debe saber algo así metálico. A ver, como, a, 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 a... El metal sabe malo. Y te daña, a, 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 rimeo. Yo no he comido metal nunca, si usted lo ha hecho. Este color me gusta. No sé cómo quede con las calcas Pero este color me gusta Vamos a ver, primero vamos a hacer esto Me sabe que no puedo modificar el auto Azul medianoche Entonces que si le pones bomba ya no puedes hacer ¿No sabía? Bueno, yo creo que Va a ir haciendo boom mi carro Uh, esta combinación estuvo buena Azul medianoche Azul medianoche con este color Estuvo muy bien Este fue Vamos ahora sí A colocarle Vamos a ver, pintura al diseño A ver qué tal se ve Creo que estaba haciendo su récord para para realizar cosas No 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 ¿Será? Es que cuando se veía no sé Pues no queda No sé No sé Es que si no Estas faritas así Están no se ven los faros No, estas si no Las llamas Las llamas quedarían Pero Es que se pierde el color ¿Qué hago? Voy a tener que preguntar por ahí Bien ¿Qué hay aquí o qué? Y la verdad Estoy como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, por aquí Me acaban de mencionar las llamas Le dejemos las llamas Entonces, dejemos las llamas Las luces Vamos ahora sí A colocar el neón El neón Pues si es que lo tengo de este color Lo voy a poner Aparello El mismo color Vamos con las ruedas El humo El humo tiene también que ir Del mismo color Secundario Y hemos acabado señores El mismo tratamiento Que le dimos a la otra camioneta Lo vamos a tener con este Ahí estamos Las llamas se quedan Yo creo que le queda mejor El abatrillo No, es rojo Es rojo Porque es que Es azul medianoche Entonces el rojo Le contrasta el pelo Después miraré si le Si le hago alguna cosa Si le quito los sacomanías Ahora por el momento Lo mismo El mismo trató a la otra Epa, epa, epa Bueno En pavimento Si derrapa Tiene más fuerza todavía Pero y entonces Bueno, vamos Vamos, derecho Vamos Epa Upa Wow Sería probar Los frenos De menos Y saber que tal Me estuvo muy bien Pero es una prima persona Pero Qué bueno Eso solo se puede hacer En GTA No amigos Nada de nada Por la calle Tenga Hubiera seguido Con el ritmo Que llevaba Y no había problema He dejado mi capó Decido no tener más llamas Quiero Al aire libre Sentir todo esto Y vamos para arriba Ya ves tu capó Pero y entonces A ver Ahora si Vamos para arriba Vamos a ver Donde acabamos Al piso Creo que la curva Fue muy pronunciada Entonces Tomémos El otro camino A mi me gusta Tomar este camino Me gusta Tomar este camino Uy Un poquito más Y vuelvo a caer Al piso A ver Vamos a ver Obviamente No lo vamos a tirar Por aquí Espereme Espereme Yo lo voy a estar Llevar Y quiero mandar ¿Donde andas? ¿Dónde andas? ¿Ya viene o no? Ya se da falta A ver Vamos a ver El salto a matriz Salto a matriz A ver Salto a matriz A la presa Casi se va a la presa Bueno Vamos a ver Aquí si no me puedo ir Por allá Aquí si ya si puedo bajar Pues tomemos por acá El que atajo Muy bien No por allá No por allá No por allá Eso más bien Por arriba Aquí si puedo meterla Por acá Bien Epa No Este carro Es que es Alta Manuevra Y quedan Esta puerta Si Gracias a Dios Y no A ver Y aquí desaparece El agua ¿De dónde saldrá El agua De la presa? ¿Aquí había un antiguo río O qué? Vamos a ver Este camino Pues yo creo que Solo por Solo por la llena Sí Sí señores Y sube Y sube muy bien El primer auto Que se comporta En su vida Bien bajada Vamos a ver No No pasó Las barandas ¿Por qué? Yo quiero pasar Las barandas Quiero saltarlas Yo las paso Ay no No las paso Cuarto A ver Vamos a ver Si se pueden pasar De esta forma Eso Ya las pasé Quiero hacer un salto Con esto Quiero hacer un salto Mientras voy a ir A visitar a Trevor Ay no No Dios Voy a ir a visitar A un pequeño amigo Que está marcado En el mapa Recuerden chicos Agregar esta cosa Cuenta esta Será a partir de hoy Mi cuenta oficial Pues no voy a abandonar De todo a Amelkai No voy a abandonarla Del todo Pero esta va a ser La cuenta Que voy a utilizar De ahora en adelante Para muchas cosas Porque la otra Se quedó cerca Sí la otra ya Mira que se Hace un salto Los milloncitos Ya se quedaron O sea Los milloncitos En esa cuenta Ya no existen Pero Desde que haya Ya como Otra cuenta Y se acabó El problema No se comporta Salta mejor La otra Salta mejor La otra Esa camioneta se vea ya Esa camioneta se vea ya Esa camioneta se vea ya No pero si tengo Una camioneta de esta Yo no voy por la vía normal Pero porque Voy por desierto Desierto Camionetas son especiales Para desierto A derrapar Y a caer No definitivamente Controlo más fácil El otro Vamos a ver Cómo me va Después de que me acostumbra Esa Es que Es que Es que Tiene una Esa es el El pan Si Eso es cierto La 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 El cambio De velocidad Es que el Carro Sama Más controlado A cierta velocidad Porque un poco De velocidad Su carro Es muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí voy Muy bien Muy bien Definitivamente Bueno señores Espero les haya gustado Este video No olviden Dar like Suscribirse Si no lo están Un túnel Un túnel Un túnel Esto no lo conocía Yo nunca había entrado Por aquí Si Ya entré por un túnel A ver Ya por aquí Creo que viene El agua Si si Ya viene el agua Vamos por allá Bueno Bueno Vamos a ver Hasta donde puede bajar A ver A ver Bueno No siendo más Por el día de hoy Chicos Espérenme Espérenme Matrix Epa Matrix Y se despiden De ustedes Después de esta Destrucción Épica Nos vemos Por nuestro Canal No olviden Dar like Suscribirse Si no lo están Pronto Las cuentas Estarán Y la sorpresa Que les viene En camino Va a ser Bien Les va a aumentar A ustedes Las posibilidades De absolutamente Todos Chicos Chao 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 Chao